Estos cinco signos del Zodíaco se harán ricos accidentalmente entre el 23 y el 28 de septiembre. Hola, buscadores estrella de aventuras y riquezas inesperadas. ¿Estrella brillante alguna vez te has preguntado cómo sería hacerte rico de repente? Bueno, para los cinco signos del Zodíaco, esta fantástica oportunidad podría hacerse realidad del 23 al 28 de septiembre. En este vídeo revelaremos quiénes son estos afortunados y cómo los astros predicen su recuperación financiera. ¿Será este el descubrimiento de un tesoro olvidado o una herencia inesperada? Estén atentos para descubrirlo. No te pierdas ninguna de nuestras predicciones mágicas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este vídeo con tus amigos para que puedan descubrir sus posibilidades de riqueza repentina. Y recuerda, nuestro contenido está creado sólo para entretenimiento. Ahora, descubramos los misterios del universo y encontremos las respuestas que nos esperan entre las estrellas. ¿Quién sabe? Tal vez el próximo millonario se esconda entre ustedes. El primer signo es Libra. Como signo conocido por su deseo de armonía y justicia, Libra puede esperar un giro repentino hacia la riqueza entre el 23 y el 28 de septiembre, lo que les parecerá una bendición. Este período resultará sorprendentemente fructífero gracias a una rara coincidencia astrológica que revela el potencial de un éxito financiero inesperado. Libra, tu sentido natural de la belleza y la armonía te llevará a un descubrimiento accidental que puede cambiar por completo tu situación financiera. Quizás sea una herencia inesperada de un pariente lejano a quien nunca conociste, o descubras un objeto valioso en el lugar más inesperado. Esté abierto a nuevas posibilidades y no tenga miedo de seguir su intuición, ya que puede llevarle a tesoros escondidos. Para aquellos de ustedes que son creativos o trabajan en las artes, estos días pueden marcar un reconocimiento significativo de sus talentos. Vender una obra de arte o celebrar un contrato lucrativo con una galería o un coleccionista puede ser una fuente de ingresos importantes. Ahora también es un buen momento para invertir en antigüedades o arte que no solo decorarán su hogar, sino que también aumentarán su valor en el futuro. Conocidos por su buen gusto y sentido estético, los Libra pueden desempeñarse particularmente bien en estas áreas. No olvides que incluso los acontecimientos más aleatorios pueden tener un significado profundo. Su capacidad para mantener el equilibrio y su deseo de justicia le ayudarán a hacer buen uso de la riqueza inesperada. Aprovecha este feliz período para mejorar no solo tu situación financiera, sino también para agregar más belleza y armonía a tu vida. El segundo signo es Géminis. En el mundo de la astrología, donde cada día puede traer nuevas sorpresas, el período del 23 al 28 de septiembre promete ser especialmente significativo para Géminis. Conocidos por su adaptabilidad y rápida respuesta al cambio, Géminis puede encontrar vientos financieros inesperados que de repente llenen sus vidas de riqueza. Durante esta semana, cuando los planetas se alinean en una combinación rara y favorable, Géminis puede descubrir que eventos aleatorios y coincidencias funcionan a su favor. Esto podría ser algo así como una herencia inesperada de un pariente olvidado o un golpe de suerte que conducirá a una ganancia financiera significativa, como ganar la lotería o una transacción exitosa realizada de forma espontánea. Géminis también puede encontrarse con viejos conocidos o hacer accidentalmente nuevos contactos que resultarán clave para su éxito financiero. Quizás una de estas reuniones dé lugar a una oferta para participar en un proyecto rentable o al inicio de una asociación que resultará extremadamente rentable. Géminis, como nadie, sabe utilizar sus habilidades comunicativas para fortalecer su posición financiera. A nivel práctico, Géminis puede invertir con éxito en acciones u otros instrumentos financieros, especialmente aquellos que prometen retornos rápidos. Su intuición natural y su capacidad para analizar información rápidamente les ayudarán a tomar las decisiones correctas durante este período. Prepárate para lo inesperado, Géminis, y recuerda que tu capacidad para adaptarte y reaccionar instantáneamente a las circunstancias cambiantes es tu activo más valioso. Utilice esta semana para descubrir nuevos horizontes y oportunidades que no sólo mejorarán su salud financiera, sino que también traerán alegría y entusiasmo a su vida. El tercer signo es Escorpio. Cuando los misteriosos e intensos Escorpios se encuentran con fuerzas cósmicas impredecibles, el resultado puede ser tan misterioso como prometedor. Durante el período del 23 al 28 de septiembre, el signo de Escorpio experimentará una abundancia financiera inesperada que puede cambiar su vida en un instante. Conocidos por su capacidad de análisis profundo y su inclinación por resolver problemas complejos, los Escorpios se encontrarán en medio de circunstancias inusuales y raras que sin duda conducirán a un despegue financiero. Esto puede deberse a un descubrimiento inesperado o a un repentino negocio rentable que será posible gracias a su capacidad de ver lo que escapa a la mirada de los demás. Los Escorpio pueden esperar grandes ganancias de un proyecto o inversión secreto que casi olvidaron. Su perspicacia y capacidad para actuar con decisión en momentos críticos les ayudarán a aprovechar al máximo esta oportunidad para aumentar significativamente su capital. También durante este período, Escorpio puede recibir una oferta inesperada de cooperación o asociación, que resultará no sólo rentable, sino también extremadamente importante para su futura carrera y crecimiento financiero. Esto podría ser algo que cambie completamente el juego, desde las nuevas empresas tecnológicas hasta las transacciones financieras internacionales. Prepárate para una semana llena de imprevistos, Escorpio. Su capacidad de planificación estratégica y comprensión intuitiva de procesos profundos le permitirán alcanzar un nuevo nivel de independencia financiera. Utilice este tiempo para fortalecer sus recursos y tal vez aventurarse en algo nuevo que podría resultar en una gran victoria. El cuarto signo es Capricornio. Como signo conocido por su tenacidad y su enfoque estratégico de la vida, los Capricornio a menudo encuentran el camino hacia el éxito a través de una planificación cuidadosa y un trabajo incansable. Sin embargo, en el período del 23 al 28 de septiembre, los Capricornio experimentarán algo completamente diferente, una prosperidad financiera inesperada que aparecerá de la nada. Este raro momento cósmico llega a la vida de los Capricornio en forma de sorpresas financieras que pueden cambiar significativamente su situación actual. Quizás sea una herencia repentina de un pariente lejano a quien Capricornio ni siquiera recordaba, o una gran ganancia de una apuesta aleatoria o una inversión basada en la intuición. Para aquellos Capricornio que están involucrados en negocios, una afluencia financiera inesperada puede llegar en forma de un contrato o asociación nueva y rentable, que comenzará de manera completamente inesperada, pero que resultará extremadamente rentable. Esta buena suerte también puede provenir de la resolución de un problema legal o financiero largamente descuidado, que resulte en la liberación de fondos congelados o la recuperación de deudas. Aquellos Capricornio que se dedican a profesiones académicas o creativas deben esperar el reconocimiento de su trabajo en forma de subvenciones, becas o premios, que les resultarán una revelación. Esto no sólo demostrará su talento y diligencia, sino que también les brindará recursos financieros adicionales. Los Capricornianos deberían aprovechar este período para abrirse a las oportunidades y, a pesar de su habitual cautela, darle al destino la oportunidad de sorprenderlos. Esta semana promete ser un momento en el que el enfoque racional y el pensamiento práctico de los Capricornios se mezclarán con una ola de suerte inesperada, abriendo nuevos horizontes para su desarrollo y enriquecimiento. El quinto signo es Aries. En el mundo de la astrología, donde las energías fluyen constantemente y cambian vidas, Aries enfrenta una asombrosa ola de suerte financiera entre el 23 y el 28 de septiembre. Estos decididos y valientes pioneros del Zodíaco descubrirán que a veces la riqueza les llega tan inesperadamente como las nuevas oportunidades. Aries, tu inclinación natural por la acción y el aventurerismo te llevará esta vez a un éxito financiero inesperado. Quizás de repente encuentre una antigüedad olvidada que está valorada en una cantidad significativa o su inversión de larga data se dispara repentinamente, brindándole una ganancia inesperadamente grande. Este período también puede estar marcado por una bonificación repentina o por un proyecto que ya has olvidado. Para el emprendedor Aries, este es un momento en el que debe estar especialmente atento a las nuevas ofertas. La decisión intuitiva de invertir en una startup o unirse a una nueva empresa comercial puede ser ganadora. Tu capacidad para tomar decisiones rápidas será clave para aprovechar estas oportunidades inesperadas. En el ámbito personal, Aries puede descubrir que acciones pequeñas y aparentemente aleatorias conducen a cambios significativos en su bienestar financiero. Ya sea un encuentro casual con alguien que le ofrece una asociación financiera o un éxito inesperado en una subasta, su energía y entusiasmo serán sus mejores aliados. En resumen, Aries debería aprovechar este período para actuar y estar abierto a nuevas oportunidades. Tus esfuerzos y ganas de novedad jugarán a tu favor, convirtiendo esta semana en una de las más rentables de tu vida.